I already know what my son said. Geraldine Bazán se divorció de Gabriel Soto el pasado 2017 y siempre se especuló que fue por una supuesta traición por parte del actor hacia su esposa con su compañera de trabajo, Irina Baeva, aunque él siempre lo negó y dijo que Ando tenía nada que ver. 5. Durante todo este tiempo Geraldine se comportó como una dama y nunca arremetió en contra del padre de sus hijas, sin embargo, la mañana de este 19 de febrero la actriz decidió romper el silencio en torno a todo lo que sucedió en su matrimonio y divorció. 6. Geraldine compartió un video a través de su cuenta de YouTube en donde reveló que todo comenzó el 20 de mayo de 2017, cuando acudió a una obra de teatro de su exeposo, en donde se encontró con Irina Baeva, pues trabajaba en la misma. 7. Al momento de saludar a una de las compañeras de mi ex marido, noté una actitud diferente, una actitud rara, hostil, estas actitudes cuando alguien no te mira a los ojos. 8. Esas actitudes que nosotros como mujeres intuimos y sentimos. La actriz detalló que le preguntó a Gabriel Soto si había algo entre él y su compañera, pero lo negó. 9. Más tarde, Geraldine reveló que comenzó a notar mensajes extraños en la cuenta de Instagram de Irina Baeva, que la llevaron a preguntarle una vez más a su exeposo si existía algún tipo de relación con Irina, pero éste lo volvió a negar. 10. El siguiente post-publicación, de ella, se leía algo como, es y te dolió lo que viste, vas a ver lo que viene. 11. Se refería a que si me había lastimado lo que yo ya había estado viendo, vendrían cosas peores. Yaldine confesó que a partir del 1 de septiembre ella y Gabriel Soto dejaron de vivir juntos, aunque cuando ocurrió lo del 19 de septiembre el actor se mantuvo al pie del cañón con ellas. 12. A pesar de que volvieron a estar juntos, no pasó mucho tiempo después de eso para que Geraldine confirmara sus sopechas, y descubrió la infidelidad de Gabriel Soto. 13. Hubo una historia en la que ella posteaba una foto en la que estratégicamente o por casualidad se veía debajo la maleta, el bolso de mi ex marido, fue ahí donde realmente vino el quiebre, me di cuenta de que estas situaciones tenían una intención. 14. Bazán enfrentó nuevamente a Gabriel y este aceptó que si estaba saliendo con Irina. Él dijo, es solo un consuelo, la veo de vez en cuando. 15. En ese momento Geraldine decidió divorciarse y comenzaron el proceso legal. Aquí te dejamos el video para que escuches todo el relato. 15. Gabriel Soto se pronunció al respecto y aseguró que por respeto no iba a decir nada, pero que se encontraba cero más feliz que nunca. 16. ¿Qué opinas de la confesión de Geraldine? Con información de YouTube y Geraldine Bazán fotografía propiedad de YouTube y las estrellas anímate a comentar. 16. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 16. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.